Es muy fácil esto Es una persona pública ella A él le encanta hablar en vivo Pero aparte, claro, son dos minutitos ¿Cómo es tu nombre? El mío es Ezequiel, Juan Estoy en vivo acá, muchas personas enganchadas en el Facebook Live Juan, preguntarte Tres años de gobierno de Mauricio Macri Tarifazo, fondo monetario, ¿cómo lo estás viviendo en lo personal? ¿Cómo ves el país? Yo ya puedo opinar Estamos en democracia, expresate No, 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 no sé, en serio ¿Pero cómo lo ves? Bien, bien, bien ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015? No ¿Con el gobierno anterior, con el gobierno de Cristina Kirchner? ¿Cómo estabas en lo personal? ¿Cómo veías el país? Similar ¿Similar? No, en serio, no te puedo contestar ¿Pero por qué, Juan? Vamos, compatriota, vamos No, no, porque no me siento preparado para esa respuesta Señorita, ¿cómo es su nombre? Gabriela Bueno, Gaby, lo mismo Tres años de Macri Fondo monetario, tarifazos Sí, no, no, no lo veo bien ¿Vos lo apoyaste a Mauricio en el 2015? No lo apoyé ¿Creías que iba a ser tan intenso el macrismo en estos tres años? No, no, la verdad que no Bueno, en el gobierno anterior, el de Cristina, ¿cómo estabas en lo personal? ¿Cómo veías el país? No, en lo personal he estado bien, los vos, por suerte, pero bueno, no, no lo veo bien, en la calle lo ves, la gente, las compras, el consumo ¿Bajó todo? Sí, todo Estamos en una recesión Sí, absolutamente ¿Por qué crees que todavía hay gente que sigue apoyando este modelo económico? Y hay gente que apoya el modelo neoliberal y no le importan los resultados, simplemente es que apoyan eso, no tiene que ver con los resultados, no van a seguir eso Me mirás el loguito Escuchame, ¿te puedo pedir tres políticas de Estado de Macri? Ahora no, ya está, ¿con eso? Un montón te dijimos, ¿o no? Bueno, no, te digo la última entonces Dale, dale La última, el año que viene vamos al cuarto oscuro Sí Juan, vos, yo, todos y todas Posible escenario, balotage Sí Entrás al cuarto oscuro y ves la carita en una boleta de Mauricio No hay nada, ¿vos te das cuenta que no hay nada para...? No hay una salida, yo lo veo muy gris, muy negro, te diría Hay esperanza Olmedo dijo que siempre que llovió paró Sí Mauricio Macri, la carita, la boleta ahí Y la de Cristina Fernández Es muy fácil, creo, ¿no? Cristina, Cristina la voto En ese contexto sí En ese contexto sí Sí, en ese contexto sí No hay caras nuevas, ¿no? ¿Eso te preocupa? Sí, un poco